Hoy va a ser ley, hoy a la tarde la Argentina va a tener una nueva ley PYME, hoy a la tarde la Argentina va a tener una ley que establece 6 o 7 cosas básicas. La primera, el tema de que cuando alguien reinvierte sus utilidades, deja de pagar impuesto a las ganancias. Hoy vivíamos el absurdo que una pequeña y mediana empresa que generaba trabajo o ampliaba su capacidad pagaba además impuesto a las ganancias, 70% de eximisión. En segundo lugar, sostenimiento del empleo. A cada pequeña y mediana empresa que entra en crisis, el Estado tiene la obligación de ponerle hasta 9.000 pesos para mantener un empleo. El tercer tema, un tema central, el tema de cómo pagan el IVA. Hoy las empresas pequeñas y medianas financian a las grandes empresas y terminan financiando al Estado por cómo se paga el IVA. A partir de ahora se paga cada 90 días. Los que estaban acá, la mayoría, nosotros los comerciantes, gente que si uno le suma sobre su espalda la cantidad de personal que emplea, son unos cuantos. Así que lo importante es que ellos se vayan, allá de la lectura que puedan hacer a través de los medios, que se vayan con la palabra de quienes fueron parte de la sanción de esta ley. Diputados ya están y bueno, esperemos hoy en el Senado de la Nación. ¡Gracias!